Nos vamos a Santo Domingo Norte, allí tras encabezar un amplio operativo de retiro de cientos de vallas publicitarias ilegales, el alcalde de esta demarcación, Carlos Guzmán, declaró que no permitirá la continuidad de la rabalización en dicho municipio. Agregó que continuarán incautando todas estas vallas publicitarias, las cuales afectan el entorno, y por tanto llama a los ciudadanos y comerciantes a ponerse al día con los debidos pagos y procedimientos. Hacerlo bien durante cuatro años, lo voy a hacer, porque no voy a coger chantaje de nadie, quitando todas las vallas que están instaladas de manera ilegal y que están arrabalizando nuestro municipio, ya que Planeamiento Urbano está iniciando el plan de imagen urbana, el plan que va a poder que todos los ciudadanos de Santo Domingo Norte puedan tener una imagen visual, menos dañina, y es un compromiso de todas y de todas, y nosotros con eso no vamos a echar hacia atrás. La decisión es radical.